Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a este día viernes, una edición especial de Diálogo 21. Estamos aquí como siempre para llevarles a ustedes los diferentes puntos de vista con relación a los temas importantes que han estado vigentes a lo largo de la semana y por supuesto también los de actualidad. Sobre todo cuando se trata de hacer evaluaciones pertinentes en cuanto a las disposiciones especiales que ahora se están generando en la frontera de los Estados Unidos. Tras la culminación de lo que resulta precisamente el título 40, que era ni más, 42. Que era precisamente el título 42, la ley de servicio público de salud que data desde hace muchos años y que permitía que el gobierno pueda detener la entrada de personas con el fin de prevenir la introducción de una enfermedad transmisible desde fuera de los Estados Unidos. Un tema que sin duda alguna viene a despertar muchas, digamos, polémica, especialmente sobre el corrido y el tránsito de muchos migrantes que se encuentran en la frontera de México y los Estados Unidos. Nos entra en vigencia un nuevo capítulo, un nuevo título, el título 8, que es una política migratoria que permite al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos procesar de manera expedita, fíjese usted, y expulsar a personas que lleguen a la frontera de forma ilegal y está sujeta a una prohibición de admisión de por lo menos cinco años de poder ingresar a los Estados Unidos. Esto ha traído consigo también tener precisamente oficinas, abrir una oficina en Guatemala que permita que todos aquellos que en algún momento piensan viajar a la frontera puedan recurrir a estas oficinas y de alguna manera puedan hacer los trámites pertinentes para poder buscar asilo o cualquier otro tipo de trámite para ingresar a los Estados Unidos. Esto está causando una preocupación y particularmente mucha convulsión social en la frontera de los Estados Unidos. Ese es el tema que vamos a tener hoy en día con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Tania Pastor, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenida. Gracias, Ernesto. Un placer estar acá nuevamente este viernes, acá con Andy Welter y con Marvin, por supuesto, con toda la audiencia de este programa. Así es, en efecto, gracias. Te agradezco, Walter. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Bueno, contento que estés con nosotros ya permanente en el panel, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ya has pasado unas excelentes vacaciones y te hayas llenado de energía. Así es, venimos recargados de energía. Recargados de energía, excelente. Gracias, te agradezco muchísimo. Marvin, ¿cómo estás también? Bienvenido. Un gusto, bienvenido. Tania, Walter y a la audiencia. Un saludo. Buenos días. Bueno, se refuerza la seguridad fronteriza ante la llegada de ola de migrantes. Esto tras promulgarse una nueva normativa que restringe el acceso al asilo, a la frontera, en la frontera con México y sobre todo también de medidas que podrían llevar a la cárcel a muchos brigantes si logran ingresar de la forma en la que no se está planteando ahora. Hay algo que me gustaría completar de lo que tú hacías, la introducción, y es, por ejemplo, que este artículo 42 no se aplicaba en Estados Unidos desde 1929, que se utilizó para detener el ingreso de barcos a Estados Unidos que venían de China y de Filipinas porque había habido un brote de meningitis. Y es hasta la administración Trump que se, digamos, se utiliza esto para, con pertexto del COVID, para detener, digamos, la migración. Fuentes extraoficiales, y esto no está confirmado, sino que se ha hecho por algunos analistas independientes, hablan de 150 mil personas en la frontera estadounidense en estos momentos. Que a jueves, a noche vencía, ¿verdad? Y entra en vigencia el 8, el título 8, que permite hasta dos años de cárcel, que eso también hay que decirlo. En pocas palabras, quitan una restricción, pero colocan otra con más dureza. Exactamente. Ahora, esto tiene que ser así. Regresan a otra, porque es que la ley federal del título 8 ya. Pero el título 8 ya estaba, pero es más estricta y dosis ya. Pero esto hay que entenderlo en un marco. Castigadora, ¿verdad? Esto hay que entenderlo en un marco, que es la campaña electoral de Estados Unidos. No nos olvidemos de eso, porque esto tiene que ver incluso con las declaraciones del senador. Esto se hizo esta semana, el senador republicano John Kennedy. Establecía que México, de no ser por los Estados Unidos, dijo, comería comida enlatada de gatos y viviría en una carpa. O sea, que México le debe el desarrollo que tiene, decía el senador John Kennedy, republicano, a los Estados Unidos. Y que había que parar esa, digamos, esa migración. Y lo hacían en un debate específicamente sobre migración en el Senado, donde le exigía a la encargada de migración que por qué no detiene a México, a la migración mexicana hacia Estados Unidos, cuando Estados Unidos es una superpotencia que podría detener fácilmente esta migración. Hay que entenderlo en ese marco de la campaña electoral, porque al parecer da votos en Estados Unidos que se esté, digamos, atacando la inmigración. También hay que repartir responsabilidades. La encargada de esto era Kamala Harris, la vicepresidenta. Ha fracasado estrepitosamente en lograr un acuerdo con México y los países de la parte norte de Centroamérica para contener la migración. A ver, de hecho, hay una información de que muchos migrantes están marchando precisamente hasta su residencia para mostrar su desacuerdo, su rechazo a esta situación de los compromisos que ella misma incluso adquirió en su campaña. Nosotros vamos a tener un contacto, profesora, perdona, voy a aprovechar esto, vamos a tener un contacto con Luis Amayoa, que está en Guatemala, en una oficina especial que se ha abierto precisamente para poder darle seguimiento a esta situación y vamos a hacerlo más adelante. Pero el punto elemental es que Kamala Harris encabezó muchísimo este tema. Ahora, hay que sumarle a esto lo que ha aprobado de Santis en la Florida, que es... También, que es otro elemento, un gobernador de la Florida, sí. Claro, que es hasta este momento las leyes más crueles contra la migración. La ley de Santis. 15 años de cárcel, aquel que traslade un ilegal, un indocumentado, un inmigrante sin papeles al estado de la Florida. Pero fíjate que lo flexibilizaron antes de aprobarlo porque así era originalmente. Ahora sí se dice que son quienes tratan de introducir a cinco o más inmigrantes. Sí, pero 15 años de cárcel suspenden todas las licencias, fíjate, a alguien que, aunque sea legal en Nueva York, generalmente, o California, le suelen dar licencia a la gente sin papeles. Estados santuarios. Y se pueden ir a la Florida con esa licencia. Bueno, pues esa licencia ya no vale en la Florida. Entonces, eso va a provocar migración de la Florida hacia estados como Nueva York o California porque ya no van a poder estar ahí. Pero en realidad ya no vale en la medida en la que no puedas demostrar que estás en el país de una forma legal. Claro, legal, claro. Es que han flexibilizado lo que originalmente se denominó como ley de Santis, que se iba a aprobar, que es lo que íbamos a discutir hace, me parece, un viernes o dos. Y se flexibilizó ante las críticas. Sin embargo, mucho se ha hablado que antes del primero de julio, que se supone que va a entrar en vigencia esta ley, van a haber organizaciones que tutelan los derechos de los migrantes, que van a interponer recursos, porque aparentemente esto linda con el principio de prevalencia de la Constitución de Estados Unidos y va a ser en apariencia, según lo que estaba escuchando, reformada en ciertos aspectos, que raya con lo ilegal por la violación a derechos, porque en realidad migrar ilegalmente es un derecho humano. Y se hablaba que, por ejemplo, cuando ya la gente está en paranoia, la gente ya no quiere salir, se ven los lugares abandonados, especialmente en el rubro de construcción y del agro, que son donde van a buscar más que todas estas personas que no tienen documentación. Y los que están ya incluso enfermos dicen, tengo miedo hasta de ir al hospital, porque el hospital ahora tiene que recopilar la información para, si se le es requerida, no es que ellos van a estar llamando al ICE, pero si les es requerido lo van a estar pasando. Entonces, también, decir, esto contrasta con lo de la época de elecciones, porque ciertamente hay un nivel de ingobernabilidad que no le ha financiado a los demócratas todas las medidas que ellos quieren implementar. Están llenos de buenas intenciones, pero sin plantas. Porque quitan una barrera y ponen un muro más alto de... Sí, y ahí es donde entra Guatemala... Pero entra en esto la verificación a los patronos en la Florida de que tu empleado va a estar... De acuerdo, termina la idea, Tania. Sí, no, de hecho los patronos también están teniendo bastante temor, porque no pueden tener contratadas personas ilegales, y esto viene a sancionar incluso hasta personas que están legal, que lleguen a transportar personas, más de cinco, y que los puedan hasta criminalizar a ellos. Es decir, la idea es criminalizar a los coyotes, pero en realidad esto está abarcando a muchísimas más personas. También los sistemas de salud están obligados en Florida a informar. Es lo que estaba diciendo, no a informar, a recopilar la información. Pero lo cierto es que sí, Guatemala, Colombia, México, Canadá y España son los países de colaboración para estar recibiendo ahora todas estas... Son los centros como de recopilación de datos, de procesamiento, no recuerdo el nombre exactamente, pero son los países que, y especialmente México, de quienes se refieren así, está siendo prácticamente utilizado como una extensión de la frontera estadounidense, porque tanto Estados Unidos como México han mandado más elementos militares hacia las fronteras, y si no es a través de esta aplicación que han implementado para solicitar el asilo, el refugio, o la protección por crimen del CBP-1, entonces, y si no es de los otros países que están recibiendo, que ya tienen todo lo del parol anterior, entonces, incluso ni ellos están seguros con el título 8, mencionaban algunos analistas o expertos en inmigración, porque ya se reanudaron incluso los viajes de repatriación hacia Cuba, a los venezolanos lo están triangulando por República Dominicana, es decir, la situación está bastante aguantada. Hoy será Guatemala, hoy será Guatemala con este centro de procesamiento migratorio. Centro de procesamiento migratorio. Sí, que es oficiado por ACNUR. Quien no haga su solicitud a través de estos centros, y que ingresan a Estados Unidos a solicitar asilo allá, quedan sancionados automáticamente por cinco años. Si regresan ya es una situación permanente. Sí, ya es un delito carcelario. Y a los que entren, incluso los tienen en este momento hasta con grilletes. Luisa Mayor nos va a adelantar más adelante un contacto, porque está en esta apertura de esta oficina. Los tienen con grilletes en este momento. Bueno, mira, en el mundo hay 740 millones de personas moviéndose en procesos de migración, y hay 250 millones que son migrantes internacionales, y básicamente 65 millones son obligados a irse, es decir, obligados, ¿verdad?, por situaciones de guerra, etc. Entonces, fíjate que yo estaba viendo este libro precisamente titulado Acompañar Migrantes, según el Papa Francisco. Acompañar Migrantes. Y fíjate que este libro da cuenta de la encrucijada, esa palabra habla. O sea, la migración es una encrucijada para el mundo actual. Así lo manejan. Y dice que el mundo tiene que ya enfrentar estos desafíos, y hablan de varios verbos, ¿verdad? Por ejemplo, acoger, proteger, promover, integrar a los migrantes y a los refugiados. Pero me llama la atención algo que está pasando, y lo plantean acá. Desde el 2018 se está hablando a nivel del conglomerado de las naciones de un pacto global sobre migraciones, pacto global sobre migraciones. Y hablan ya de una ciudadanía universal. Es decir, ya van avanzados en este tema, es decir, ya, bueno, ¿cómo queda esto de las fronteras? O sea, hablemos de una ciudadanía universal. Bueno, hasta aquí, digamos, el planteamiento, pero básicamente lo que plantea el libro es que hay un colapso del sistema capitalista. Es decir, el modelo capitalista ha llegado a un momento en que ya no puede detener, digamos, esa migración. Es imposible detenerla. Se van a seguir inventando muchas más normas, muchas más leyes, y van a seguir yendo esas caravanas y esas cantidades de gente. Fíjense que sobre ese tema, o sea, el planteamiento en el fondo es que al haber esta cantidad de millones de personas migrantes es sencillamente la pobreza que llega a tocar la puerta. De acuerdo, pero ¿cuál es el fondo de todo esto? El fondo de todo esto son la exclusión, la pobreza, la miseria, que hace que la gente salga de sus territorios, de sus terrenos, en búsqueda, digamos, de un trabajo, en búsqueda de un sueño, en búsqueda de una realidad. Entonces, los territorios nacionales no son capaces de ofrecerle, digamos, alternativas, oportunidades. Entonces, la gente, en su pobreza, en su miseria, busca salida. Pero esa es la causa real, la original, la pobreza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la metrópoli también ya no los puede recibir. Y hay unos vasos comunicantes. Por ejemplo, yo escuchaba esta mañana en radio, venía, y un señor llamó, porque abre noticia impactante. Pero ya un señor llama y dice, mire, a mí me da una enorme pena porque el que bloqueen a todos estos hermanos nuestros en la frontera significa que va a haber más pobreza en nuestro país porque va a haber menos remesa, menos trabajo, etc. Entonces, mira, es una cosa bien compleja. Yo creo que hay que verlo también a nivel macro en el sentido de que, o sea, un modelo económico que no atienda las raíces de la verdad, porque las cuales la gente migra, ¿verdad? Entonces, estamos condenados a seguir fracasando y después van a ser más y más y van a ser como en esas películas. A ver, yo creo, yo estoy de acuerdo que migrar es un derecho humano. O sea, pero, perdón, para que ubicar bien a nuestro televidente. La expresión que te escuché a ti, no sé si el resto lo comparte, es de que lo que se ha hecho tras la culminación de este, el título 42 y la entrada en vigencia del título 8, todo esto tiene que ver con tema electoral interno. Es correcto. Ahora, bien, por eso vamos a enfocarlo. Migrar es un derecho humano. O sea, no debería de haber problemas a la hora que alguien quiera migrar, pero deberíamos de migrar voluntariamente. El problema es que nosotros migramos a la fuerza, pues, porque tenemos por lo que tú decís. Una necesidad económica. Pero entonces el tema de la migración tiene que ser abordado desde dos ópticas. Los países que generan la migración, o sea, nosotros, ¿cómo vamos a resolver los problemas que nosotros mismos tenemos para que la gente se vaya y dejar de expulsar nosotros nacionales y también los países de destino, que ya no pueden, como dice Francisco, ya no puede la metrópoli seguir recibiendo más personas. Entonces, es un problema que hay que enfrentarlo. Uno aquí es de el sistema o el modelo económico o cómo se van a repartir las riquezas en nuestros países. Ahorita, por ejemplo, Xiomara Castro ha anunciado como medida para detener la migración que va a poner un impuesto a las fortunas de Honduras. Esto ha provocado un problema en Honduras que hasta ya se habla de golpe de Estado. Ojo, se habla de golpe de Estado en Honduras. Le ha bajado la popularidad. Claro. Entonces, me imagino, no sé si para subirla, o también con el tema de la migración, ha hablado de impuesto a las grandes fortunas. Porque una de las cosas es, si no va a venir la inversión extranjera, entonces nosotros ya olvidémonos de la inversión extranjera y hagamos algo porque aquí la mediana y pequeña empresa o la agricultura comience a florecer para evitar que la gente se vaya. Yo lo que quiero plantear, mira Marvin, lo que quiero plantear es que hay que llegar al fondo de la cuestión. El fondo es que, digamos, el modelo está basado sobre lo que dice el padre Yacuría, en una civilización de la opulencia, es una civilización del individualismo. Entonces, eso produce una civilización de la pobreza. Fíjate que ayer, precisamente, yo estuve en la presentación de este libro, La civilización fracasada, crítica política desde Ignacio Yacuría al capitalismo. O sea, es que el modelo capitalista llegó a un colapso tal que ya no puede generar equidad. Pero te tengo una mala noticia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te tengo una mala noticia. En la encuesta de humor económico, económico, solo el 11% está de acuerdo con que el problema es el modelo económico. O sea, aquí lo que te quiero decir es que... O sea, que la gente no ve que es el problema. Y no lo quiere. No, si le quiere que le hables de cambio de modelo económico ni nada de eso. A resolver el problema, ¿no? Es que, mira, estamos entrampados. Estamos hablando de una cuestión conceptual, Marvin. Ya cuando lo llevas y lo aterrizas, evidentemente, pero lo que quiero plantear yo es que toda gobernanza, en todo caso el Ejecutivo, tiene que plantearse seriamente, los Ejecutivos no solo de este país, del Trabajo Norte, de México, de todo el sur. No se han pronunciado, no se han pronunciado. Es que, no, ¿cómo? De manera oficial, no. Es decir, ¿cómo? No. Mira, ¿cómo enfrentar esto? Pero para enfrentarlo tenés que ir a la raíz y la raíz son las desigualdades sociales. Mira, yo he leído la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año pasado y es de escándalo. Es un drama tal que de 10 hogares, 4 viven en hacinamiento. Pero el 90% no quiere que le cambien. Sí, pero es que te baja la... Praxis, Walter. Praxis. No, pero son datos. Walter, tenés que verlos desde el ángulo como él lo plantea. Estamos explicando la realidad. Hay 4 hogares de 10 que viven en hacinamiento. ¿Verdad? Luego dice, el 25% no tiene acceso al sistema de salud. Es decir, son cosas graves que al final te preguntan, ¿y por qué es que emigra tanta gente? Porque se está muriendo de hambre. Es correcto. Entonces, ¿y por qué se está muriendo de hambre? Porque el modelo no funciona. Es correcto. Entonces, necesitas aquí planes. Gente, digamos, entendida, gente... Inteligente. Especificada, que conoce la materia. Que te diseñó un plan. Que te diseñó un plan. Primero, de emergencia, pues. Y luego, un plan a largo plazo. Y hay países que han salido. Y hay ejemplos que lo han mostrado. Cuando se han hecho planes a 10 años. Es decir, en 10 años vamos a tener esto. Y todas las fuerzas políticas le apoyan. Y aunque cambie una y venga otra, se mantiene ese plan maestro de desarrollo. Entonces, yo lo que digo es que hay que entrar a la raíz. Y hay que aceptar. El Salvador es uno de los países más desiguales de América Latina. Después de Haití, de acuerdo a todos los datos de Naciones Unidas. Y ante ese tema, no nos escandalicemos. ¿Y por qué emigran? Porque hay pobreza. Porque hay miseria. Y porque nadie le ha resuelto esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un mundo más equitativo. Un mundo más justo. O sea, donde todos podamos aspirar a un bienestar. Pero eso pasa por cambios, ¿verdad? Claro, pasa por cambios profundos. Y por revoluciones también. Pero también se puede. Hasta que un 90% no está de acuerdo, muy convencido en este país, de que necesitamos esos cambios. También el tema de la ausencia de un verdadero combate a la corrupción dentro de cada país es un punto importante. Y la recaudación de impuestos. Porque todo lo que se evade de impuestos y que se elude de impuestos que están en paraísos fiscales, todo ese monto podría acabar fácilmente con la pobreza mundial, según los expertos. Entonces, ¿qué hace falta realmente? Ese es un primer paso. Ese es un primer paso. Lo que tú estás diciendo. Exacto. La corrupción es otro paso. Si tú los fondos no los utilizas para verdaderamente aplicarlos, para implementar políticas públicas, pues entonces también estás abonando al sistema fallido que tienes. Es correcto. Entonces, no es tan sencillo y realmente es bien difícil decirle a toda esta gente en una situación como la actual, en la que venimos, estamos en una crisis y parece que las cosas no van a mejorar al corto plazo. Estados Unidos es entendible que esté bastante preocupado. Si tienen una cifra de aproximadamente 3 millones de migrantes en el año, eso significa unos 7 mil diarios, pero que solo el martes pasado estuvieron 11 mil. Entonces, eso significa que unas dos terceras partes se les va a incrementar este año y obviamente los fondos no les están alcanzando y el Senado tampoco está aprobando los fondos que se necesitan para implementar por lo menos los planes que tienen los demócratas. Entonces, es complicado porque la gente tiene su derecho humano a migrar, pero Estados Unidos ve la situación como un problema de seguridad pública, no como una crisis humanitaria. Entonces, el enfoque que deberíamos darle, o que debería darle en realidad al país que debe, es ese. Pero tampoco da abasto porque no tienen los fondos, no tienen cómo, porque están financiando una guerra que al final podrían utilizar ese dinero perfectamente, no en mantener a la gente que está llegando, porque obviamente también, es decir, es que es bien complejo. Aquí también hay una hipocresía. Llegan enfermos a querer que los curen y eso no es así. Voy a introducir otro tema. No funciona así. Era cuestión electoral en Estados Unidos. Hay que leerlo en esa clave. Y lo otro, la hipocresía de la comunidad internacional en esto. O sea, que Estados Unidos, porque está movilizando tropas para detener a esa gente. Ah, pero aclaran que no van a intervenir. Eso es México. López Obrador ha dicho que él ha movido tropas también, pero con la orden de que no disparen. Pero Estados Unidos también ha movido tropas. Se llama Fuerza Fronteriza Táctica. ¿La mexicana o la gringa? La gringa. Entonces, el problema es mover tropas. Para esta gente es inhumano también. Yo creo que hay que hacer una lectura. Y se le está criticando a Estados Unidos por eso. Pero los gobernadores republicanos dicen que no son suficientes. Pero nosotros, pero nosotros en América Latina también hacemos lo mismo. Mira, el problema migratorio entre Honduras y El Salvador, que hasta nos llevó a una guerra, ¿verdad? Porque teníamos allá 300 mil salvadoreños. El problema de Guatemala con Belice también. El problema de Nicaragua con Costa Rica. El problema de Colombia con Venezuela. El problema de Bolivia con Chile. El problema de Bolivia con la Argentina. El problema de Perú con Chile. O sea, entre nosotros mismos también, por mucho que digamos, no queremos que nos traten mal los gringos. Pero nosotros también, como nosotros, no teníamos presos a dos colombianos. Hay un punto crítico también en ese, para no pasar por delante. Que se van a emplear helicópteros Black Hawk. Mira, yo quiero... Y aviones C-130. Es que eso es campaña electoral. Eso es campaña electoral en Estados Unidos. Mira, veámoslo históricamente, hombre. Históricamente. Cuando el Imperio Romano empezaron a llegar las bordas de gente que le llamaron bárbaros. ¿Cómo reaccionó el Imperio Romano? Envió legiones, las legiones, digamos, de sus militares, digamos, de sus... Sí, la legión romana. Sí, de su infantería. La infantería la llevaron. Y está el famoso río ese que era como la frontera de para acá y luego para allá los bárbaros. Entonces, ahí se pusieron. Y hubo ahí matanzas de matanzas. Entonces, y eso claro, el proceso de caída de un imperio... Y de nada le sirvió. De nada le sirvió. Y hubo... Mira, en esos 100 años hubo de todo. Unos que lograban entrar saqueaban pueblos, saqueaban conventos, saqueaban de todo. Llegaron hasta Roma. Cuando llegó un líder, el famoso líder de los humos, ¿ves? Llega y llegó incluso hasta las puertas de Roma, que el Papa tuvo que salir a negociar para que no la saquearan. Entonces, lo que viene ahorita, ahorita estamos viendo estas leyes duras y los helicópteros y todo. Mira, a mí me duele decirlo, pues, pero va a haber, de acuerdo a la ley de la historia, ahí van a haber matanzas. Mira, los norteamericanos se van a poner más difíciles, pero no los van a detener porque son, digamos, son grupos y poblaciones migrantes, digamos, que no responden como, digamos, en una caballería o en un contingente. No, son gente que van, tropelan hacia adentro. Y es que el nivel de procesamiento de las solicitudes que están recibiendo es demasiado lento para la necesidad de tanta gente. Ahora, otra cosa que hay que ver que nadie hace nada, ni los gringos ni los mexicanos, son las líneas o los corredores de coyotes que hay por toda Centroamérica y por México para trasladar a los inmigrantes. Según mi fuente, el FBI, la MS-13 le ha alquilado un corredor a los cárteles mexicanos para estar llevando ahí migrantes por ese corredor hasta Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no desaparecen esos corredores? ¿Por qué no combaten también a estas mafias? Ahí hay una doble, hay un doble ejemplo. Lo que yo visualizo es que ojalá llegue un latino que haya sido migrante a un alto puesto de dirección, presidencia, vicepresidencia de Estados Unidos. Está difícil. Los latinos a veces son las peores lagas contra los migrantes. Difícil por ahorita, pero podría ser una pequeña, una forma de solución. Bueno, y después no llegaron a ser emperadores de Roma. Los bárbaros. De España, pues. Sí, los bárbaros. De España, de Francia. Entonces, yo creo que va a llegar, fíjate. Fíjate ya. Y hay que aclararle a la gente. Es una muy buena, es una muy buena historia. Hay que aclararle a la gente que los bárbaros son hoy los alemanes y los escandinavos. Sí, correcto. Los países con mejor nivel de vida del mundo. Entonces, mira, los migrantes ahora incluso son una fuerza electoral en Estados Unidos. Entonces, se mezcla todo, pero en todo esto no hay que olvidar el asunto fundamental. Y que los países acá nuestros tienen que entender que ya es tiempo de que se sienten y piensen en esta realidad. Yo creo que es urgente. Antes de ver una realidad propia del país, también hay que ver por qué realmente se les está llegando, como siempre, la preocupación de ellos es por qué se está migrando mucha gente allá. Y eran los elementos económicos y sociales, y diríamos también familiares, que se unen en esto, porque también hay un factor nostálgico. Ahora, las soluciones. A ver, las autoridades advierten una transición caótica. Sí, claro. Tal vez podemos abordar lo de las soluciones. Una, fíjate, la primera es la que proponía Tania, que es la cuestión de los impuestos en nuestros países, que es lo que está hablando. ¿Cómo revitalizar todo ese campo de acción para evitar la migración? Esa es una como una primera... ¿Qué parece? Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a unir a ese análisis de conclusión, porque vamos a pasar a hablar de otros temas de país también, y vamos a hacer un contacto con Luis Samayoa, que se encuentra en la ciudad de Guatemala, también con nuestro buen amigo Reinaldo Albergue, asesor en temas migratorios, para hablarnos precisamente sobre esta nueva oficina, este centro de procesamiento migratorio, que se aperturó, o que se va a aperturar, y que precisamente tendrá como fin darle viabilidad a los procesos de trámites que vendrían de alguna manera a compensar esta situación de la que estamos hablando esta mañana acá en el programa. Voy a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. En una primera etapa del análisis y del debate político que tenemos este día, está precisamente el fin del título 42, esta situación que de alguna manera advierte una transición caótica en los primeros días, específicamente en la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos, a raíz del refuerzo de seguridad que han implementado las autoridades, incluso con la utilización de ciertas fuerzas tácticas, ¿verdad?, que estarían de alguna manera entrando a ejercer un mayor control de todos aquellos que logren infringir esta nueva disposición, que es el título 8, ¿verdad?, que de alguna manera planteas restricciones incluso de cárcel para quienes en algún momento violen esta situación. Para así, no menos de cinco años. Pero esa es la sanción para no poder aplicar nuevamente. Exactamente. Sí, pero es dos años de cárcel. A ver, me había quedado con darte la palabra, Marlon. Y el resto tiene la palabra. Sí, pues, sí. Yo creo que quizás, bueno, tenemos claro que la migración, como tú dices, no va a detenerse por la situación económica de nuestros países, pero también tenemos que introducir los temas, creo yo, de cómo debemos de abordarlo, pues, ¿verdad? No solo estar desde el panel diciendo sí, en la campaña electoral gringa, sí, la gente se sigue bien. ¿Los gobiernos centroamericanos, y especialmente el entrar, deberían de hacer un pronunciamiento? Bueno, sí y no. ¿Por qué? Primero porque tenemos un tratado de tercer país seguro con los Estados Unidos donde nos comprometimos a contener... Respecto a la soberanía también, cada quien tiene derecho también. Yo veo que Marlon, su palabra de migración desde la perspectiva de Estados Unidos y México, habla desde la perspectiva nuestra, porque... Y lo que sucede es que... Sí, o sea, todos los Estados Unidos... Sí. La migración desde nosotros, desde nosotros. Es decir, vaya, ¿qué pasa? Con esta migración lo que hay que hacer es, mira, un plan de generación de empleo, y por supuesto el empleo ayuda a paliar la pobreza y ayuda a desarrollar... Eso es lo que tenemos que ver, porque la migración puede tener miles de lecturas desde la visión norteamericana. Mira, el imperio siempre le interesan las guerras. De acuerdo. El imperio siempre va a estar en grito y es parte electoral. Países, países más rupestres que nosotros, como Taiwán. Rupestres Taiwán que nosotros, ¿cómo decís eso? Cuando era la islita de Formosa que se pasó, Shankai Che a vivir ahí huyendo de Mao Zedong, eso era un montarral. Mira lo que es hoy. ¿Por qué Taiwán es lo que es? Por el apoyo estadounidense. Singapur mismo, ¿por qué es lo que es? Por el apoyo estadounidense. ¿Qué le ha dicho López Obrador? Que China te acepte ese concepto. No, lo de Formosa, lo de Formosa era un montarral. Entonces, que era de Japón y que China se lo quitó a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El punto es este. López Obrador ha dicho... Hay un vidente que anunció, y ha pegado en todas, va a anunciar la muerte de la reina de Inglaterra, ha anunciado que la Tercera Guerra Mundial va a iniciar por Taiwán. Sí, bueno, está bien. La cosa es que Estados Unidos... Sí, claro, necesita tener el control de los chips. De acuerdo. De acuerdo. Pero Estados Unidos puede desarrollar un plan Marshall para Centroamérica. Se lo ha planteado López Obrador a Biden. En ese sentido, Biden ha fracasado en su política. No podemos no dejar de ver el tema migratorio nuestro, porque tiene mucho que ver en la cultura, Walter. ¿Quién ha vendido la idea durante la Guerra Fría del sueño americano? Y mucha gente cree todavía en el sueño americano, Walter. Por eso es que se van. Es una pesadilla. Se ha convertido. Se ha convertido en una pesadilla. Entonces, ¿quién nos vendió el sueño americano? Ellos. La cultura, el poder blando de Estados Unidos, la música, el cine... Entonces, nuestra gente se ve seducida a esa forma de vida. Sí, tanto latino que ha logrado... Exacto. Entonces, no puedes nunca no obviar en el análisis que todo parte del hecho de que la veja al panal, ¿verdad? Pero el plan Marshall y no acaban de hacer... ¿Y fue milenio qué era? ¿Fue milenio uno qué era? ¿Era la inversión de Estados Unidos directa? ¿En carreteras? No, directa en estos países porque no querían dárselo a los gobiernos por corrupto. Mira, aquí han pasado 30 gobiernos de arena. Los 10 del frente. ¿30 gobiernos? 20 años, perdón. 20 años. 30 años de arena y 20. Ajá, y los del frente. Y mira, y no se hizo nada realmente para este problema. O sea, el frente llegó a administrar, digamos, un modelo neoliberal y no le entró con garras, digamos, a eso. Bueno, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? La gente no quería. Ahora estamos viendo... Mira, entonces, aquí... La gente no quería. Mira, ¿sabes qué dice un encuesto? Una encuesta dice que en el país, el 84% de la población tiene un nivel, ¿verdad? Educativo, ¿verdad? De séptimo grado. De séptimo grado. De séptimo grado. Ahí está el problema. Veamos ahí. Veamos ahí. Y el informe del coeficiente intelectual que se ha liberado es todavía más preocupante. Ya tenemos listo para ampliarnos un poquito sobre cuál es el objetivo, cuál es el objetivo preciso que tiene este centro de procesamiento migratorio, ¿verdad? Quiénes lo auspician, ¿verdad? Cuáles son los trámites que ahí se van a realizar y cuál es la expectativa que se tiene desde la... Digamos, desde el punto de vista de nuestro experto en tema migratorio, Reinaldo Albergue, que se encuentra en la ciudad de Guatemala junto con Luis Amayoa. Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana y les agradezco el contacto para podernos ampliar sobre la temática que esta mañana tenemos con nuestros panelistas. Luis Amayoa, buenos días. Adelante con tu informe. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Al panel del viernes en esta edición especial de diálogo. Estamos acá con Reinaldo Albergue, experto en migración. Bueno, desde el antiguo Guatemala, porque hoy ya empezará a funcionar una oficina que ni Guatemala, y lo vamos a empezar a decir así, ni las autoridades guatemaltecas saben dónde va a operar esta oficina, dónde se va a procesar la cantidad de migrantes. Finalizó el título 42 y ahora opera título 8. Licenciado Albergue, ¿qué significa esto para la migración y las nuevas disposiciones? Bueno, lo primero, decirle a la gente que la frontera continúa cerrada, no hay frontera abierta, el título 8 es el título que anteriormente operaba antes del título 42, donde capturan a las personas de manera ilegal que quieran entrar a Estados Unidos, ahora van a ser castigadas por cinco años, van a ser expulsadas de manera inmediata y no van a tener la oportunidad después de poder pedir un asilo. Entonces, va usted a quemar ese récord, esa oportunidad que tenía si no lo hace de la manera legal, como lo están diciendo ahora las autoridades. Hay formas legales de hacerlo, porque para El Salvador únicamente va a funcionar el tema de la reunificación familiar y la solicitud de asilo que se va a hacer a través de una aplicación móvil, CBP One, y que va a ser únicamente para pedir una cita y venir a la oficina regional acá en Guatemala. Correcto. El Salvador va a tener el derecho de participar en las dos, ¿verdad? Si usted quiere pedir un asilo y se siente amenazado, pues lo va a poder hacer. A través de estas oficinas que se van a abrir aquí en Guatemala y las otras que se van a abrir en Colombia y posteriormente van a anunciar que otros países más van a tener estas oficinas locales para que usted presente su caso. Y también aquellas personas que tienen peticiones que le haya hecho una I-130, un ciudadano americano, un residente permanente, ya aprobadas, ahora se están comenzando a aclarecer más los detalles porque ya publicaron en la página oficial que esto va a ser previa a una invitación de parte del Centro Nacional de Visas. No va a ser para todas las personas como asumimos al principio, que todo el que tuviera una petición aprobada le iban a dar la oportunidad. No, esto no va a ser así. Va a ser previa a una invitación. Van a seleccionar a la persona, ellos dirán cómo lo van a hacer y el Centro Nacional de Visas le va a comunicar al peticionario para que ya le diga que su beneficiario va a poder ingresar a los Estados Unidos, va a poder tener un permiso de trabajo, se va a poder mover libremente dentro de Estados Unidos también y va a esperar su tiempo para procesar dentro de los Estados Unidos lo que le falta en su categoría. Muy bien, ahí está Ernesto, más o menos las líneas que conocemos ahora porque acá en Guatemala abrirá esta oficina. A partir de hoy se tenía previsto que acá en la antigua Guatemala, en una oficina que se llama Conamigua, ahí estarían operando la OIM y ACNUR que van a procesar estos datos para poder pedir asilo y demás. Países como España y Canadá ya se sumaron a Estados Unidos para poder procesar en estas oficinas también. Correcto, acuérdense que ya a partir de ahora se acaban de anunciar que entran dos países más para las peticiones de reunificación familiar que no estaban, que es Cuba y Haití. Cuba y Haití también a pesar de tener un parol humanitario van a tener la oportunidad de procesar sus peticiones familiares, ya va a ser Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Haití y Cuba. Perfecto, así la información y por eso estamos acá en Guatemala para poder dar a conocer los detalles de todos esos procedimientos que ha cambiado la política migratoria y lo decíamos, el muro real está en la frontera sur de los Estados Unidos, pero ahora también un muro virtual con esta aplicación CDP-1 que prácticamente decide quiénes pueden optar o quiénes no. Así es, definitivamente. Se tratan de nuevos, digamos, figuras que entran en el papel de poder darle viabilidad o no a lo que significa todo proceso migratorio. Bueno, sí, no sé si tenemos referencia, productor, para poderle hacer una pregunta. Es que no, es que él dijo que... ¿Tú me escuchas, sí? Ok, dime, si te escuchas. Sí, el señor Albergue, buenos días, que él dijo de que la gente iba a escribir y expresar que se siente amenazada. ¿Amenazada por quién? ¿Por las autoridades? ¿Amenazada por las autoridades? ¿Por la pobreza? ¿Por las pandillas? ¿Amenazada por quién? Ahora sí te escucha, Reynaldo, la pregunta. ¿Se la puede sentir? Ah, la amenaza, la amenaza, ¿por qué iba a ser? ¿Qué amenaza? ¿Pandillas, narcotráfico, pobreza, gobierno? Reynaldo. Bueno, todavía no tenemos claro, Ernesto, cuáles van a ser las condiciones para poder calificar. Acordémonos que el asilo está basado en el temor a la muerte. Tú tienes que demostrar que tienes un miedo creíble, que no puedes ingresar a los Estados Unidos, si no es por una persecución política, religiosa, credo, raza. Sí. Las pandillas no creo que sea valorado para ser considerado asilo, ¿verdad? Por el momento, no sabemos si más adelante lo pueden incluir, pero sí, siempre se va a basar el asilo en el miedo creíble y el refugio para las personas que no tienen condiciones de poder vivir en El Salvador. Ok. Excelente, gracias. Interesante, no sé si tienes alguna... Sí, dijo algo... No, no. Ok. Bueno, sobre las personas, ¿cuál es la diferencia que se pueda comprender entre el parol humanitario y la aplicación, la solicitud por la aplicación de CBP-1 para que se comprenda quiénes tienen derecho o a cuál de las dos formas? Ok. El parol humanitario va específico para cuatro países. Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿verdad? Que ya sabemos todos por qué esos países, ¿verdad? Entonces, ellos van a poder optar al parol humanitario. Eso es solo para ellos. El parol de reunificación familiar va ahora incluido para Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y acaban de sumar Haití y Cuba. Esto va a ser específicamente para los que tienen peticiones aprobadas, que ya hayan tenido un familiar ciudadano americano reciente permanente que los haya presentado en aplicación. Ellos van a poder optar a la reunificación familiar para poder ir a esperar sus tiempos dentro de Estados Unidos. Pero la novedad de esto es que el día de ahora se conoció que va a ser por invitación. Ya no va a ser para todo el mundo que tenga una petición, sino que el Centro Nacional de Visas les va a mandar una carta de invitación a los familiares peticionarios para decirle que su familiar ha calificado y para que pueda usar este nuevo programa. Yo quisiera preguntarle algo. A mí no me queda claro esto de la aplicación y me imagino que hay mucha gente también que no lo tiene claro. ¿Qué es esa aplicación? ¿Cómo se baja? ¿A dónde la llamo? ¿Cómo se llama? Todo eso. Porque eso sí, se está hablando de una aplicación que no sabía yo. ¿Aplicación virtual? Y la página web también. Y la web y todo eso, por favor. Bueno, la aplicación, correcto. La aplicación es una aplicación que tú puedes bajar en tu teléfono, sencilla como bajar las demás aplicaciones de música o cualquier otra aplicación. Se llama CBP One, C-V-P-One. ¿Verdad? Esa aplicación te va a servir para presentar tu caso y pedir una cita para ir a este centro o a estos centros que vayan a abrir. Para eso te va a servir la aplicación, para agendar una cita y ellos te puedan recibir ya personalmente para que te digan día y hora. Eso va a ser la aplicación. Y la página web, que es la página de movilidadsegura.org, esa es para que ustedes estén informando de los cambios que van a estar sucediendo o de las condiciones que van a estar solicitando para los aplicantes. La página web solo va a ser informativa para decirle a quiénes son los que van a poder calificar y quiénes no o a dónde están los centros, que también la página los va a anunciar. La página de información y le exige que igual la aplicación es para pedir cita. ¿Esto va a tener un costo? Cuando sacamos la visa en la embajada estadounidense, que hay que pagar ahí algo, ¿se va a pagar algo en esta aplicación? Por el momento no. Por el momento van a ser gratis. No hay costo alguno, no se ha hablado de costos. Puede ser que con el proceso en adelante pongan por los derechos de visa, me imagino yo, puede ser. Pero por el momento han dicho que es gratis, nadie va a pagar nada por ello, para que tampoco no se van a dejar engañar por los famosos personajes que ustedes ya conocen. Estafadores. Los coyotes. Así es. Los estafadores. Definitivamente ha sido muy buena la información que hemos tenido en directo desde Antiguo Guatemala. Muchísimas gracias. Es bastante importante que también se lo escuché a los expertos migratorios que aparecen en los noticieros de Estados Unidos y es que ni siquiera en Estados Unidos se tiene completamente clara la forma de aplicación del título 8 con las nuevas normativas que han implementado aparejadas al título 8. Entonces, también al parecer está sucediendo en estos países, amigos, que tienen estos centros de procesamiento de migrantes que no tienen tampoco claro cómo va a ser la implementación, el mecanismo. Ok, la corona, así es, la corona de este análisis del tema que hemos tenido hoy era precisamente con esta información y este contacto en directo que hemos tenido desde la Antiguo Guatemala. Creo que esto nos da la pauta para poder, de alguna manera, quedarnos al expectativo pendiente de lo que viene por delante. Ojalá algún día haya una aplicación para quitar el hambre crónico. Bueno, señores, otro tema que ha despertado mucha polémica fue precisamente que quedaron absueltos a nueve acusados por la matanza de Chalchuapa, que fueron acusados de complicidad de pertenecer a una estructura que perpetró esa matanza y que era dirigida precisamente por el ex policía Hugo Osorio. Y lo posteriormente a eso iba, precisamente que después vienen y son recapturados estos de los nueve, ocho, ¿verdad? Y hay un planteamiento ahí jurídico, crítico, también que ha hecho la Fiscalía General de la República. Me gustaría que tratáramos este tema también esta mañana, ¿les parece? Gracias por estar con nosotros. Son las siete de la mañana con dieciséis minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A esta hora de la mañana vamos a hablar acerca de un tema como lo expresé en el bloque anterior. ha despertado mucha, pero mucha polémica y es precisamente el haber quedado, tras una, digamos, resolución de un juzgado, absolvió a nueve de los acusados en la matanza de Chalchuapa. Pero posteriormente a críticas hechas precisamente por la Fiscalía General de la República, de alguna manera trajo consigo lo que hoy ya conocemos como la recaptura de ocho de los nueve exueltos en este caso. ¿Cómo darle interpretación a este debate? Bueno, primero me gustaría felicitar a la jueza por el valor que tuvo de dar semejante resolución en un caso tan delicado como este en donde todos repudiamos lo que hizo este asesino y estamos acompañando el dolor de las víctimas, de los familiares, pero la independencia judicial debería ser un tema incuestionable. Si la jueza resolvió de esa manera, no deberíamos como sociedad condenarla en forma automática porque absolvió y decir jueza corrupta. ¿Te parece que fue malo lo que hizo la Fiscalía directamente? No conozco el caso, entonces es realmente irresponsable. No, la crítica que hizo a esa resolución. Sí, lo que sucede es que la Fiscalía siempre va a hacer ese tipo de crítica cuando no tiene el resultado que espera, que es obviamente una condena. Lo que sucede también, y eso debe quedar claro, es que históricamente en El Salvador la Fiscalía ha adolecido de mucho defecto de investigación y por eso es una situación muy grave cuando nosotros afirmamos sin tener prueba que la jueza es corrupta cuando desconocemos la realidad fiscal de El Salvador, que es algo histórico y es una deficiencia de la investigación que deviene en una insuficiencia probatoria a la hora del juicio y que los jueces, muchos jueces lamentablemente le hacen la plana a la Fiscalía y le hacen el favor de condenar sin prueba. Entonces te voy a hacer la pregunta, entonces te voy a hacer, ¿por qué una decisión judicial de esa naturaleza no es impugnada, como debería de ser, y viene a ser criticada? Lo cierto es que no sabemos qué pasó dentro del caso, pero si la única prueba que la Fiscalía llevaba contra estas personas es la confesión o la información que dio Osorio y esa información no fue corroborada por otros medios probatorios porque es que no basta con que un criminal confeso venga y me diga estos, estos, estos. Si yo no tengo cómo corroborar o si yo como Fiscalía no investigo y no corroboro que lo que es el criteriado, que quiere beneficio y que es un criminal y le vamos a creer solo porque él nos dice, tenemos que corroborar como Fiscalía que eso que dijo está soportado por otros medios probatorios. Si eso no se logró, la sentencia de la jueza es completamente entendible. Lo que no es entendible es la dinámica que se está dando por parte de las autoridades policiales tanto en la coyuntura del régimen como en este caso en específico que cuando no se logra la sentencia de condena por la Fiscalía lo que viene y hace la policía es que recapturan y le ponen, al niño le ponen otro nombre pero en realidad es lo mismo y eso significa una doble persecución que está prohibida en la Constitución porque son los mismos hechos solo que le han cambiado el nombre de delito. Entonces no funciona así y la Fiscalía lo sabe, la policía lo sabe, están violando la Constitución constantemente al hacer recapturas de personas que pasaron el filtro judicial y que están afuera con medidas o que pasaron el filtro judicial de un juicio acorde a las leyes de El Salvador y salieron absueltos. Y esta es la cámara, la otra instancia en la que pueden usar. Hay que hacer uso de las instancias. Que es una cámara, ¿no? Que es una cámara, correcto. Que es la que puede decir si es malo lo que hizo. Sí, pero estar haciendo uso de leyes y de capturas para ver qué hago después y los meto presos porque yo digo que son culpables y son culpables y si no probó, entonces mire, pongamos la mirada ya no en los jueces sino que en la Fiscalía en realidad qué es lo que está pasando. Lamentablemente no tenemos el expediente para estudiarlo y ver qué es lo que realmente sucedió. Pero eso es lo que realmente sucede. Antes se tenía la confesión extrajudicial. Hoy, que eso quedó hoy, se prohibió, ¿verdad? Ya no va en desuso, sí. Y luego viene esta figura del testigo criteriado. ¿Cuál es la diferencia? Se extraían esas confesiones a punto de tortura, ¿verdad? Sin abogados, defensores. Y ahora este testigo criteriado entra en juego. Sí, pero precisamente hay dos momentos en los que un procesado puede confesar, digamos. Sí. Uno es el criterio de oportunidad y otro es en los procedimientos abreviados, pero surta efectos hacia uno mismo nada más. Lo que sucede es que en los criterios de oportunidad el imputado proporciona información, se supone, ese es otro defecto en El Salvador, que van a disparar, pero hacia arriba. Es decir, el que va a confesar tiene información de los cabecillas o de los autores intelectuales, pero aquí detienen al intelectual y dispara para abajo. Entonces, ¿cómo que eso pierde su sentido? Pero lo cierto es que esa información que proporciona el testigo criteriado está sujeta a credibilidad con fundamento en la investigación que hace Fiscalía para corroborar con otros medios de prueba científico, es decir, pericial, testimonial, documental, que lo que ha dicho ese criteriado es cierto, de lo contrario es un testigo mentiroso que lo único que busca es un beneficio porque el criterio es un beneficio que ya se le exime de procesamiento a los... Ahora ya se modificó eso, pero se le exime de procesamiento a los imputados y ya no son imputados sino que son testigos. Y también hay otra falencia que lo vimos en el caso Trego y en todos los casos de estos políticos de expresidentes que están sentando en el banquillo de testigos a los que son verdaderamente imputados sin haberlos sobreseído antes o sin haberlos criteriado. Es decir, hay una secuencia de actuaciones fiscales increíblemente deficientes que no se terminan de corregir. Yo quisiera, perdón Walter, yo quisiera decir algo, vamos a ver. Hugo Osorio, yo he leído el caso ese. Yo no voy a tener reserva, madre. Y he quedado, es que yo soy psíquico. A nivel de noticias generales, porque tiene reserva. Pero la cosa es esta, Hugo Osorio es un monstruo. Sí. Es un monstruo. ¿Verdad? Y cuando tú lees incluso parte del informe psicológico que le han hecho para ver si es que está loco. Ya tenía antecedentes. O sea, este señor Hugo Osorio ha estado involucrado 10 años antes de que fuera capturado en la desaparición de 8 mujeres, incluyendo 3 menores de edad. Fue condenado, fue acusado de violación, pero el juez le cambia el delito a estupro, lo que le da 5 años de cárcel. Y sale a la mitad. Y sale a la mitad. Si ese señor hubiera sido condenado por violación, le hubieran dado 12 años, quizás, ¿no? Y no hubiera matado a la gente. La policía, el día que lo capturan, llega 4 horas después de la primera llamada. Y tenían órdenes de captura. En esas 4 horas murió la última víctima. Y habían órdenes de captura que la policía de Chalchuapa pudo haber ejecutado a 5 minutos de su casa. Él había sido policía y había sido policía en Chalchuapa. Entonces, uno no puede menos que sospechar que aquí hay algo que no nos quieren decir que pasa. Empezando por la cantidad de cuerpos que sellaron en esa casa de él, que es de 40 a 45 cadáveres. Entonces, voy a decir algo. Hago esta introducción porque sé que lo que voy a decir puede no gustarle a mucha gente. Pero no lo voy a decir si no estuviera convencido o tener, como dicen en derecho, la convicción de que efectivamente se ha sido. La jueza falló conforme a la ley. Nadie puede ser condenado sin una prueba periférica que corrobore lo que ha dicho el criteriado. Que en este caso es un asesino. Es un asesino en serie. Es un monstruo. Es la única prueba que tenía la Fiscalía. Y la defensa logró demostrar que los 9 acusados pues no tenían, digamos, vínculos con él nada más que de ser vecinos o de conocerlos. Lo que no tenía que mostrar es la Fiscalía porque es quien acusa. O sea, que los han detenido porque estaban nerviosos. Los han detenido porque no tenían la factura del celular. Entonces, la Fiscalía planteó mal el caso y lo ha perdido. Eso es lo que ha pasado. Y hasta es sospechoso que se esté ocultando otra información que está vinculada con este señor. Miren, cuando uno lee este caso es cuando uno desea que haya pena de muerte en este país, hombre. Porque Osorio es un tipo que hay que dejarlo ahí y tirar la llave al mar. Pero es el testigo de la Fiscalía. No, de acuerdo, de acuerdo. Pero la Fiscalía tiene que probar esos vínculos. Pero es que eso no es que sea malo. Exacto, no es que sea malo. Pero él lo que ha empezado es acusar a vecinos, a gente, este me ayudó, este me ayudó, este me ayudó. Yo no fui el que nos maló, fueron ellos. Entonces, y hay otra serie de cosas que como lo han decretado en reserva, o no se quieren saber, o no las quieren investigar, o no lo quieren decir. Bueno, yo ya te voy a dar la palabra. Sí, lo que quiero yo expresar. No, quiero que terminen la discusión jurídica y luego entramos a la parte política. Por la naturaleza del hecho y las violaciones y las víctimas mujeres entienden que el caso tenga reserva por respecto también a ellas. Y eso no viene siendo una restricción para poder concretizar en un análisis puntual de la situación. Y las ocho víctimas, o sea, de hace diez años. No todos los casos son mujeres. Antes de la captura, exacto, las ocho víctimas, incluyendo tres menores de edad. Es decir, el tipo tenía un patrón, citaba a muchachas bajitas, blanquitas, las citaba a un centro comercial, las observaba desde afuera para saber. No tocaba cómo casarlas. O sea, también otra cosa. Las contactaba bien. Yo no sé si puedo decir el lugar, Ernesto, porque yo no sé si existe, que es Star Channel. ¿Se acuerdan de eso? Que era el modus operandi de él, cómo se vendía como un extranjero que había venido salvadoreño, estadounidense, que necesitaba conocer gente. En esas citas que aparecían ahí en un canal de televisión. Entonces, y así embaucó ocho mujeres. Aquí hay un tema que yo quiero señalar, lo que se ha olvidado en todo este caso. Estoy de acuerdo en los planteamientos de mis compañeros panelistas, pero hay un punto que a mí me genera más dudas todavía. ¿Por qué? Porque quitaron y le prohibieron que hablara al perito forense, ese señor de apellido Ticas, cuando él estaba ahí haciendo las exhumaciones de estos cadáveres en esos pozos, y él dice, van 20, van 30, y de repente sanción, y los sancionaron, y los sancionaron, porque ya estaban ahí, y él sí, y el silencio. Sí, lo que sucede es que él no afirmó cuánto sabían, él dijo, pueden haber, entonces eso generó alarma. Estaba presidiendo. O sea, yo quisiera que me dejaran explicar mi planteamiento como yo les he escuchado a ustedes. Estamos debatiendo. Yo les he escuchado atentamente. Entonces, hay un elemento ahí de que por qué ese interés y esa opacidad en querer tener eso reservado, dado a esa monstruosidad de la que se ha planteado. Entonces, aquí hay varios sujetos que entran en este análisis. El primero, el juez, o la jueza, lo ha hecho ya pegada a derecho, como se ha hablado. Pero hay la policía. Yo creo que ha cuidado a su pupilo, ha cuidado a su compañero, y ahí no le importó llevarse nada. Entonces, lo que muestra este caso es que la Policía Nacional Civil se ha engusanado. Y en el caso de la Fiscalía, genera una cantidad de dudas que ya están planteadas. ¿Por qué actúa de esa manera atropellando lo elemental del derecho? Haciendo doble juicio. O sea, que ya está planteado eso. No me quiero detener en eso. Y luego, las autas autoridades de seguridad, ¿por qué trataban de silenciar el caso? ¿Por qué trataban de sacarlo? Y hacen una cosa que se llama, en medios de comunicación, se llama juicio paralelo. Aquí tenemos, en este caso, el juicio juicio, y este es el juicio paralelo. Este es un juicio paralelo. Este es un juicio paralelo. Siempre ha existido. De alguna manera. Pues ese es un juicio paralelo. Si que yo le diga monstruo al monstruo, pues vea, es un juicio. Pero hay juicios paralelos, de juicios paralelos, porque también las autoridades hacen otro. Las autoridades hacen uno. Mira, hay una campaña en medios contra las juezas, que eso debe de ser, la Corte Suprema de Justicia tiene que tomar la palabra y decir... Respaldando a la jueza. Por supuesto, respaldando. No solo a la jueza, a todo lo que significa el Corte. Las asociaciones de abogados. Las asociaciones de abogados, las escuelas de derecho. Miren, o sea, porque aquí... Yo no soy parte de ninguna. Mira, hay una cosa en la justicia que se llama el respeto al debido proceso. Claro. Y después viene la Cámara, después viene la Sala, después viene el amparo, después viene la Corte Plana. Sí, viene la Cámara, viene el amparo. ¿Por qué entonces, yo dije, ¿por qué una decisión judicial no es impugnada en vez de ser criticada? Va a ser impugnada, pero ese es el mecanismo. Porque aquí da la impresión que las autoridades, llámese policía, fiscalía y gran ministerio de seguridad, lo que quieren es que se apague ese tema, que no se hable de ese tema, y pareciera como que hasta están defendiendo al monstruo. Es impactante la cosa. Marvin, te doy la palabra, voy a una pausa, regresamos, 7.33, gracias por estar con nosotros. Estos y otros elementos son de suma responsabilidad de quien nos expresa. Somos nosotros una plataforma de opinión en la que usted puede recoger los puntos y contrapuntos para poder estructurar su propia fotografía de los temas que abordamos, como en este caso, muy en particular, el que abordamos en este momento. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Marvin, ¿qué debe darte la palabra? Lo que usted es que alrededor de este caso, la fiscalía debe de reconocer algo. Perdió el caso. No supo plantearlo para sostener las acusaciones del testigo criteriado. Y eso es que es evidente. Ahora, toda la reserva, cuando uno ve la reserva y ve las contradicciones públicas que se han hecho de esto, pareciera ser, voy a volverlo a repetir, pareciera ser que se quiere proteger a Hugo Osorio por el simple hecho de que es policía y de que en el, digamos, en la forma a veces de actuar es que no se han puesto a revisar, nunca se pusieron a revisar el monstruo al que estaban protegiendo, sino que simple y sencillamente lo protegían porque era colega, porque era policía o porque él astutamente lograba esa protección de sus colegas. Pero lo que sí pasa es que es un tipo que ya 10 años antes de esa captura... Es colega porque ya no era... Claro. Y es que se van a sumar a ser de sospechas. La última sede policial donde él sirvió de policía fue Chalchuapa. Y tenían conocimiento de la orden de captura desde hacía dos años. Exactamente. Y se lo protegían antes. Yo no creo que ahora lo protegen. Y yo creo que ya no va porque es imposible estar protegiendo a ese tipo, pero sí como que explicar todas esas, digamos, anormalidades dentro de la policía haya sido el gobierno que haya sido. Aquí no estamos diciendo que es este gobierno el que lo ha protegido. Lo cual a mí me parece extraño, absurdo, porque eso fue hace 10 años cuando este gobierno no existía. Entonces, allí esas 8 mujeres que él hace 10 años está involucrado en su desaparición siguen sin aparecer. Bueno, hay un dato importante que yo quiero agregar. ¿Qué es lo grave? En este caso hay que recordar que estaba la investigación de si se encontraba en los cadáveres en ese pozo de aquella agente de la GRP que fue asesinada por un compañero policía. Se estaba investigando eso y eso desató la gran influencia noticiosa del caso. En ese momentito en que se declara reserva... Pero es otro tema, regresemos al caso Osorio para tenerlo más... Claro, es que en ese pozo de Osorio se estaba investigando si estaba el cadáver de la policía de la GRP asesinada. Esa es una de las cosas que hay que ver. Sí, como hay tantos cadáveres... Yo creo que en este caso y dando mi conclusión aquí hay tremendo gato encerrado y a mí esto realmente siento que me huele y apesta a corrupción en este caso en la forma en que se ha llevado. Por ejemplo, ocultar la víctima de 40 a 45 que es lo que se sospecha y se maneja en el juicio que pudieran haber cadáveres ahí. ¿Él mató los 45? ¿O ahí era un cementerio clandestino que funcionaba para alguna pandilla? Ahí está la pregunta. Y él también mató gente o crimen organizado o crimen organizado y él prestaba su casa allí para enterrar cadáveres. No se trata de corroborar lo que dice. Exactamente. Por eso, para identificar cuál es la verdad si lo que él está diciendo o hay otras líneas de investigación que se puede decir. Y él era extraño en esa colonia. No, él llevaba años viviendo ahí. Él vive ahí desde la adolescencia. Lo conocía toda la gente en el pasaje Esteves. O sea, no lo conocían o era un tipo raro. Ahora, jurídicamente, ok, tenemos el análisis político y digamos el juicio desde ese ángulo. Pero jurídicamente todo esto tiene muchos bemoles. Tiene muchas consistencias y muchas contradicciones, Tania. Sí, lo que sucede es que es bien difícil fracasar en un juicio como este y decirle a las víctimas fui incapaz de darte justicia. Entonces, la preferencia es no, jueza corrupta. Tampoco la estoy defendiendo porque no me consta, no he visto. Yo he visto hasta jueces que dejan constancia de su prevaricato hasta en resoluciones judiciales. Pero no sé si sea el caso. Yo no estoy diciendo no hay corrupción en la resolución porque no lo sé pero tampoco podemos afirmar que la hay. Especialmente con la trayectoria que se conoce en el medio. Los que litigamos en el área penal sabemos la falencia y eso no quiere decir que estoy satanizando el actuar de la fiscalía porque hay fiscales que son demasiado buenos con falta de recursos, otros con falta de preparación muy nuevos, otros que simplemente lo único que tienen en la cabeza es condenar porque somos un número estadístico para ellos, un número de condenas, un número de capturas, un número de audiencias porque al final eso implica alguna especie de reconocimiento que le va a significar eventualmente también un quizás mejor puesto. Pero lo cierto es que si esa dinámica de mala investigación, de mala sustentación de procesos, por eso es que yo hablaba en el marco del régimen necesitamos sentencias que sean sostenibles y que sean resistentes a todo tipo de revisión actual o futura, nacional o internacional. Y lo digo con conocimiento de causa precisamente por la experiencia que he tenido en la falencia que uno verifica dentro de los procesos en la investigación de los fiscales por exceso de carga de trabajo en algunos casos por desconocimiento en otros casos hasta por corrupción por la causa que sea. Lo cierto es que muchas de las veces en los casos de los testigos criteriados no se logra corroborar la información que estos proporcionan y esto viene a finalizar en un sobreseguimiento o en una absolución. Mira, hay un tema importante ahí también que yo quiero agregarlo. El país, todos sabemos de los números y de los desaparecidos y desaparecidas que existen. ¿Por qué cuando encuentran esos cadáveres no se les sigue el proceso de ADN para que todas esas familias que andan buscando a sus hijas, a sus esposas, a sus madres pudieran haber hecho de alguna forma los estudios de ADN? ¿Por qué corrieron a echarle cal a eso y a cerrar esos pozos? Esa es una pregunta que queda ahí pendiente en el tintero. ¿Por qué las autoridades de la policía, seguridad pública? Yo entiendo que les hicieron ADN. No, porque no lo abrieron. Deberían. Yo entiendo que sí se hizo porque estuvo cuando llega este forense él empieza a hacer el trabajo, él informa la cantidad que hay, después lo sacan, le prehúben, lo sacan del trabajo y de repente eliminado, sellado los pozos. ¿Por qué no se terminó ese proceso? Es una pregunta que yo tengo y la otra pregunta también, entre otras de las que salen es ¿a quién responde este Osorio? O sea, es un lobo solitario Osorio tiene detrás de sí una estructura del crimen organizado esa estructura del crimen organizado está dentro de la policía continúa ahí o no continúa él estuvo en la guerra también fue militar yo pregunto hay demasiadas preguntas que tendrían que hacer y otra cosa que yo quiero felicitar acá aparte de felicitar a esta jueza y darle el respaldo yo quiero felicitar al periodismo investigativo si muchas de estas cosas que nosotros estamos debatiendo y discutiendo no se viera hecho posible sin ese periodismo investigativo que se arriesgó y que fue capaz y que sobrepasó límites y metas y esas famosas cintas amarillas y fueron capaces de llegar a fondo en este caso y estar donde está ¿verdad? muchas de las cosas que se han hecho yo veo bastante difícil que haya sucedido eso de que sellaran y no sacaran los cuerpos porque es el cuerpo del delito ¿verdad? además el procedimiento normal es que llega medicina legal después de eso y se lleva y hace el levantamiento cuerpo por cuerpo si se los llevan y entiendo que se les hizo el ADN y que poco a poco estuvieron entregándoselos a familiares yo con todo respeto licenciada le invito a que lea la investigación que ha hecho el periódico Factum y el periódico Faro sobre el caso donde está planteada está planteada y porque es decir en realidad no se ha dado digamos una información aunque esté reservado no se ha dado entonces no podemos afirmar de que se selló y no se entregaron los cuerpos especialmente si el caso tiene reserva es decir yo quiero ser reforzado tiene reserva judicial y no puedo afirmar ni una cosa ni una otra porque no me consta es que evidentemente si metemos aquí en la parte de te consta o no te consta no nos consta nada bueno de eso estamos haciendo estamos haciendo análisis y estamos haciendo un debate sobre las implicaciones del caso y este caso tiene tantas implicaciones que todo lo que huele es corrupción de de pie hasta arriba yo quiero agregar un hecho y es que este usuario según la información que hay es un ex combatiente también fue miembro del ejército entonces después pasó a ser policía donde tampoco encajó y quizás él traía traumas desde entonces porque a mí sí me parece que es una combinación entre asesino serial y sicariato no puede descartar ninguno de los dos le gusta más ahora hay una cosa en el examen peritaje de psicología para determinar si el tipo es loco o no el tipo no está loco el tipo sabe diferenciar entre el bien y el mal y eso significa que no está loco es decir a él le gusta matar tiene un problema con las mujeres ¿verdad? porque es un asesino serial y violador su patrón que tiene que ver también incluso con su impotencia sexual eso es más que evidente esa violación típica de los asesinos serial claro claro ese problema con las mujeres entonces el tipo es un enfermo claro y confesó cuando fue capturado no tenía defensores esto puede ser que le sirva al crimen organizado esta clase de enfermos pues porque son los que suelen ir a botar la basura ¿verdad? del crimen organizado y ellos se prestan porque hasta les les gusta eso ¿no? claro descansar la prueba de la fiscalía en este tipo ¿verdad? eso es sin corroborarla te doy la si no solo una cosita solo una cosita que la la licenciada Pastor dijo es combatiente la palabra es combatiente se usa para los de la guerrilla y para la fuerza armada se usa soldado ¿verdad? ex soldado ex soldado y a un soldado le dices tú es combatiente se molesta entonces él era soldado eso está como en el MSSF si les decís 18 hizo el servicio militar todos fueron combatientes de un lado o del otro bueno me voy a la pausa gracias por estar con nosotros regresamos con más bueno gracias nuevamente por estar con nosotros lo cierto es que este tema va a seguir dando de que hablar al inicio del tema hablaban algunos bueno y el plan control territorial decían y a propósito de los 365 días pero es que sin homicidios identificar a un psicópata dentro de una población ni los estados más avanzados lo logran con ningún tipo de plan porque es que un psicópata pasa por una persona normal ¿cierto? entre la ciudadanía entonces el plan control territorial no era para ellos ok hay que destacar entonces este otro tema porque los planes de seguridad del actual gobierno han devuelto la paz la tranquilidad y el respeto a la vida de todos los samadureños al cumplirse un año acumulado sin muertes un hecho histórico lo han calificado en este caso el gobierno y el presidente de la república ¿no? si de hecho si es histórico yo creo que también hay que resaltarlo porque en realidad esto era inconcebible en El Salvador hace años y creo que es el éxito más grande que ha tenido este gobierno y pues obviamente lo va a exponer y a sobreexponer porque es pienso su logro más grande y que tienen la deuda pendiente por supuesto de depurar todas aquellas redes pequeñas de corrupción que se están generando dentro del marco de la ejecución de este plan control territorial que incluye el régimen de excepción porque están opacando en cierta medida los resultados grandiosos que ha tenido el plan y que esto incluye los 365 días sin homicidios por parte de las pandillas bueno esa esa narrativa o ese hashtag de 365 días de homicidio para mi criterio es la mentira más grande de este régimen fíjate que hay una frase de este editorial de la prensa gráfica de ayer que dice en El Salvador es imposible que ciudadano alguno crea que se ha cumplido un año sin homicidios las noticias corren la gente se informa a través del periodismo independiente fíjate esta frase sublime de este editorial hay infamias que no se pueden tapar ni con un cerro de mentiras o sea yo creo que esto es otra vez hemos entrado ahorita a una de las mayores ofensivas comunicacionales de este gobierno a nivel evidentemente esto va dirigido hacia el exterior porque adentro nadie se lo va a creer porque la gente lo está viendo es que el tema sale a relucir en el contexto del caso de Chalzoapa porque también te recuerdas cuando salió el caso y se habló mucho y que no estamos bajo un régimen de excepción o perdón control territorial regresemos un poco al tema no pueden haber 365 días sin homicidios por tres razones básicas primera porque en las cárceles hay más de ciento y pico personas que han sido que han fallecido con torturas señales de golpizas etcétera y esos muertos cómo los contabilizan esa es una primera cosa la segunda es la cantidad de personas desaparecidas cómo las contabilizan tercero los tiroteos los enfrentamientos entre policías con pandillas que están registrados cuarto métete a las redes o a las páginas de las instituciones de seguridad y tú vas a ver aquel despliegue entonces aquí no es que son 365 días pero no continuo desde cuándo contamos si contamos desde el día en que empezó este gobierno entonces si estaríamos hablando ya de tres años estamos hablando de que cuatro años súmame ahí estamos hablando de que nosotros días ya ha habido entonces a mí me parece que esto es así una gran operación de una ofensiva comunicacional veamos un poco el tema de la tregua que por cierto hay varios exfuncionarios de la administración anterior que están siendo de administración anteriores que están siendo procesados el presidente fue donde dio una declaración esta semana verdad creo que en la radio 106.9 106.9 tú tienes su programa sobre defenderse en el sentido que fue una política pública dice el tema que él no fue que no que una tregua entre el gobierno y las pandillas sino que fue que ellos propiciaron verdad la tregua entre ambas pandillas para evitar que se mataran veremos si al final los condenan porque esta es la tercera vez que el caso va a juicio verdad y que no logran no sé Tania porque no logran una condena pero es la tercera vez y son personas diferentes entonces podríamos decir que es la primera vez lo que pasa es que siempre se iba la costumbre que había aquí era que se iba contra los de abajo que es lo que ellos están hablando hoy se va contra los cabezas es primera vez que es como corresponde realmente lo que sucede también es que cuando tú decís es entre pandillas y nosotros facilitamos ese diálogo es decir si bajaron los homicidios pero es que pasó con las violaciones el narcotráfico las extorsiones los secuestros etcétera toda la demás gama de delitos que ellos cometen las estabas facilitando también de alguna manera si de alguna manera no de alguna manera claramente se estaba haciendo entonces no puedes escudarte tú en el hecho de que nosotros éramos mero facilitadores cuando a la vez que les facilitaste que dieran directrices hacia afuera también se les facilitó una serie de comodidades y eso en realidad decantó en tremenda corrupción al interior incluso hasta con lo de las tienditas y otros aspectos que si es cierto que hay una cierta debilidad en el caso pero todo depende de cómo lo haya sustentado fiscalía por lo menos en estos nuevos escenarios en contra del presidente y del ex ministro porque también hay que decir otra situación muy curiosa que se da en la actuación fiscal y es que lo que decía antes los testigos que están llevando testigos son realmente imputados y esa costumbre se trae desde siempre lo vimos en saca lo hemos visto ahora que murió el testigo este no es el caso que murió hay un testigo que ha desaparecido hay un testigo que ha desaparecido han sentado otro testigo que llegó después que incluso fíjate que curioso el nuevo testigo que llega a este caso es un testigo que aparece después que ya había casi que estaba saliéndose el tema de la tregua y empieza aquella oleada de asesinatos en el 2015 y además se dan aquellas negociaciones en donde vimos incluso ex funcionarios confesando en los videos que obviamente no lo proporcionaron ellos sino que el testigo no es en donde ellos mismos aceptan las negociaciones en donde sale aquella información que se les prestaban los polígonos de tiro es justamente en esa gestión de este nuevo testigo entonces que terrible es que los testigos que quieren condenar son los que realmente deberían de estar a la par de los procesados actuales como procesados o por lo menos si los iban a sentar de testigo cuando tienen bastante cola también detrás háganlo a través de la figura del criteriado o busquenle algún otro mecanismo pero sentar posibles personas que posiblemente han cometido delitos iguales a los que ellos están atestiguando es un contrasentido de una falencia terrible que siempre ha tenido fiscalía y lo sigue teniendo porque si eso es lo que quieren lograr una condena no se vayan a extrañar con tener otro resultado igual al del caso de Chalchua no se vayan a asustar ahora eso eso no significa tampoco que no haya además prueba que sustente el caso y con lo cual se pueda lograr la condena no estoy afirmando nada simplemente el hecho de que se llevan testigos que realmente deberían de ser imputados como el caso de la Corte de Cuentas de la República yo encuentro en los argumentos del expresidente Funes pareciera ser que él no sabía nada de lo que pasaba en su presidencia no todo está justificado es decir porque pues si la trégua la hicieron estos el caso del dinero de la partida secreto lo hacía el secretario privado o sea uno puede llegar a preguntarse y el que hacía pues verdad que pasaba todo era florero chino ajá era florero chino que no no se enteraba de nada claro y todos los que somos vean tenemos meridianamente conocimiento del análisis político él mandaba en la presidencia pues o sea él incluso puso quieto al FMLN un presidente no puede ignorar de lo que está pasando no 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 puede venir hoy no puede venir hoy Funes y decir que él no sabía o sea cuando él despedía fulminantemente funcionarios ¿verdad? a varios que él los puso quietos entonces venir a decir que él no sabía que él facilitó que o sea ni Marco Rubio cuando vino a hablar con él le creyó ¿verdad? que había intervenido en elecciones en la asamblea legislativa y le quitó el FOMILENIO entonces o sea eso eso no 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 puede ser debería buscar otra contra argumentación me imagino que lo hace porque eso sería como incriminarse digamos ¿verdad? si empieza a decir si yo lo hice lo autorizé el proceso sigue el proceso sigue a mí me gustaría que quede como mensaje de este debate que hemos tenido ahora que como ciudadanía no nos predispongamos cuando escuchemos jueza absuelve o juez absuelve o juez sobresee eso no hay que satanizarlo en automático porque podemos correr el riesgo de estar condenando a personas inocentes especialmente jueces que deberían gozar de independencia y de nosotros de respetar sus decisiones aunque no las compartamos ahí están los recursos a través de los cuales podemos tratar de revertir esas decisiones pero acusar de corrupto o corrupta porque no resuelve a favor de la fiscalía es ignorar toda esa falencia que la fiscalía misma ha tenido históricamente y que continúa teniendo entonces un poco de respeto a las decisiones judiciales y no los condenemos exacto en esto yo quiero no tengo los pelos de la burra yo quiero solo dos segundos quiero regalar este libro al primer televidente que me escriba un correo a walterraudales arroba hotmail repito walterraudales arroba hotmail yo quiero el libro de migraciones y el papa ahorita te escribo el libro de migraciones y el papa francisco regresando al fin del título 42 y la avalancha de migrantes y en la entrada en vigencia ya te lo mandé bueno gracias a cada uno de ustedes les agradezco a ustedes amigos que nos han estado acompañando gracias por sus aportes esperamos que hayan tenido los argumentos pertinentes necesarios para que puedan construir su propia lectura ese es nuestro objetivo verdad que usted pueda construir su propia fotografía de los temas que aquí se abordan gracias pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país tal vez etc m 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 CC por Antarctica Films Argentina